Todos pueden hacer campaña. Yo lo único que quiero es que no vengan solamente cuando hay elecciones. Es importantísimo. Cuando estuve como intendente, solamente vinieron a buscar votos a la gente de Villanueva y cruzaron el puente cuando había una elección. Si no, no vinieron nunca. Entonces, lo importante es esto. O sea, nosotros, como dice Natal, el día 3 vamos a estar pidiéndole una audiencia al gobernador para hablar con él y todo lo que prometa, estamos tomando nota de lo que está prometiendo la ciudad para ir a decirle que después cumpla, cuando él sea gobernador. Nosotros estamos siempre trabajando con el gobierno nacional. Ustedes han visto los espos que ha hecho el doctor Zanini, el apoyo que le ha dado siempre la gestión, el apoyo que le ha dado Natalio. Va a ser el próximo vicepresidente de la nación junto con Daniel Soli. Así que, bueno, creo que eso está más claro que nunca. Lo que va a ser ahí, creación de la ciudad, teniendo un vicepresidente como va a ser el doctor Zanini.